Buenas, estamos aquí en Madrid Audio, vamos a hacer una ecualización de un equipo que hemos montado en este Mercedes GLC de Gladden y Mosconi. En este caso somos uno de los pocos que regulamos el sonido con dos ordenadores y dos programas para poder sacar el mayor rendimiento a nuestro equipo de instalación. Aquí tenemos unas gráficas del sonido que tenemos ahora mismo, el sonido rosa, que ya está el disco dentro y aquí tenemos el procesador que es con el que podemos jugar tanto seleccionando los canales que queremos oír como el ecualizador paramétrico. Podemos subir, bajar las bandas a nuestro antojo y luego aparte de eso también tenemos tanto tiempos de retardo que ya están programados con el otro ordenador para que tengamos totalmente la escena en la parte delantera. Niveles y cortes de frecuencia. Ya todo lo tenemos programado para poder escucharlo perfectamente en nuestro vehículo. En este caso le hemos colocado el amplificador ahí detrás, que para hacer la programación la tenemos que hacer con un cable, luego esto va tapado, no sirve absolutamente nada. Y también utilizamos un micro en la posición del conductor para una mejor audición de nuestro equipo que hemos instalado. Toda la instalación que hemos hecho es manteniendo estética de origen, no se ve absolutamente nada y si conseguimos un sonido espectacular.